Me entregaste todita tu vida entera, todo a cambio de pasión Fue tan fugaz lo que tú y yo vivimos, tan de repente todo sucedió Me entregaste todita tu vida entera, todo a cambio de pasión ¿Por qué te vas? Déjame confesarte, que como amarte tú eres la mejor A pesar que los dos somos almas sin destino, quiero pedirte otra vez Dame otra vez toda tu pasión, pero dame otra vez tu vida entera Dame otra vez todo tu calor, ven y dame otra vez tu vida entera Estoy cansado de andar buscando amor por todas partes Tengo el alma llena y voy a entregarte todo mi amor, todo mi amor Porque de hoy en adelante me haré caso en mi corazón Que me grite sus latidos, que no aguanta más dolor Sin temor a equivocarme, mire con el primer instinto El amor que llevo aquí en mi pecho, lo voy a compartir contigo Es para ti, porque mi corazón errante contigo quiere refugiarse Es para ti, este amor es para ti Lo conservé por mucho tiempo, pero te juro que no me arrepiento Este amor es para ti Hola que tal, como te va Me da alegría, me da alegría escucharte Sabes mi amor Ya conseguí lo que soñé Para que a ti nada te falte Yo estoy muy bien Y tú También papi Yo pienso en ti Yo pienso en ti A cada instante Ten más valor, hazlo por mí Pues cada vez que te oigo hablar así Me partes ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiendo te respondo cualquier tarde Que el corazón me sangra al escucharte ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Y aunque me estoy muriendo por besarte Hijo de mi alma, solo Dios lo sabe Llegabas a mi vida Como una primavera Después de aquel invierno frío y largo Después de haber vivido tanto tiempo Tan solo sin amar y ser amado Así sin darme cuenta Bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú eras solo ave de paso Tú fuiste la llama que incendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú fuiste la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Y ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas del velo Me amarré en mi corazón Y no quise llorar Cuando tú te alejabas Y mis ojos te vieron marchar Y mi boca tembló Pero no dije nada Al mirar Al mirar Que de mí te alejabas Suspendí el sentimiento Suspendí todo, todo Para no sentir nada Y yo me armé de valor Y me amarré el corazón Para que te alejaras Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Suplicar que te quedaras Yo dejé que te marcharas Yo dejé que te marcharas Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Suplicar que te quedaras Yo dejé que te marcharas Música Te fuiste de mi lado y yo no sé por qué Si todo te lo he dado, más nunca te fallé El día que te fuiste, me he vuelto a sonreír Porque yo estoy muy triste, porque me haces sufrir Regresa, te lo pido por favor Mirá que estás sufriendo, también mi corazón Regresa, ya no aguanto este dolor Mis ojos se han secado, cuando llore tu adiós Por lo que tú más quieras, no me hagas más sufrir Regresa tú a mi lado, para volver a sonreír Regresa, te lo pido por favor Mirá que estás sufriendo, también mi corazón Regresa, ya no aguanto este dolor Mis ojos se han secado, cuando llore tu adiós Música 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 Música